Calles nevadas como estas de la localidad turolense de Cedrillas. Es una de las imágenes que nos deja el temporal de frío y nieve en Aragón. Las carreteras ya están limpias, pero han estado cortadas por la nieve hasta hace unas horas. Aunque no todos los servicios están restablecidos. La carretera está limpia, pero las calles están, bueno, como podéis ver, está todo lleno de nieve. Y no estamos incomunicados porque no funcionan los teléfonos ni internet. Así es que hoy, a casa. También en la provincia de Teruel, los vecinos del Castellar han vivido el temporal incomunicados y sin luz. La situación ha mejorado en las últimas horas, pero todavía 40 familias de la zona permanecen sin electricidad. Dos días largos, sin luz, hoy tampoco hay televisión y quitadieros tampoco ha pasado. Hoy la principal preocupación de las tres provincias es el viento. Se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora en algunas zonas, lo que ha obligado a activar la alerta naranja en la ribera de Ebro y en el Pirineo. El viento, la verdad, nunca es muy agradable ni bien recibido, pero bueno, es lo que hay. Tenía que salir por obligación, si no hubiera salido me hubiera quedado en casa. En Calatayuz han comenzado hoy a derribar el edificio dañado este fin de semana por el temporal, que también derribó un muro de este otro edificio en Aragón. Los dos se encontraban ya en ruinas. Gracias. Gracias. Gracias.